Hey, chicos, esto es lo que hay y os daré un protocolo con el Mambo No. 5 solo, escucha, atento, haz lo que digo, saldrá todo bien, yo cuento contigo, desde tu cole vas a combatir a ese mal bicho que llaman COVID, como médicos, polis, científicos, bomberos, vamos a luchar junto al mundo entero, siempre has pedido que debes compartir, este año por favor no lo hagas así, escúchame, esto es lo que hay que hacer para que estemos bien, siempre la mascarilla llegarás, el moco y la nariz no deben asomar, un poquito de gel para desinfectar, la damos bien las manos por delante y de atrás, a tus amigos mucho no te acertarás, si jugamos sin tocarnos te diviertes igual, estornudan el codo y como Balmain serás, un nuevo superhéroe ahí en la ciudad. Para saludar la mano no puedes dar, ni besos ni abrazos no te pueden tocar, saluda con los codos, saluda con los pies, chocando la cadera del derecho y del revés, un saludo desentado o un saludo japonés, tu inventate un exhumi y me lo enseñas después, mascarilla llevarás, el moco y la nariz no deben asomar, un poquito de gel para desinfectar, lavamos bien las manos por delante y de atrás, a tus amigos mucho no te acertarás, si jugamos sin tocarnos te diviertes igual, estornudan el codo y como Balmain serás, un nuevo superhéroe ahí en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y... ¡Gracias! 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 Siempre somero en la mascarilla llevarás, el moco y la nariz no deben asomar, un poquito de gel para desinfectar, lavamos bien las manos por delante y detrás, a tus amigos mucho no te acercarás, si jugamos sin tocarnos te diviertes igual, estornudan el codo y como Baltmain Medallas Un nuevo superhéroe ahí en la ciudad Para saludar la mano no puede estar Ni besos ni abrazos no te pueden tocar Saluda con los codos, saluda con los pies Saludo de soldado o saludo japonés Saludo de soldado o saludo